Este trágico accidente presentado en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga dejó a una persona sin vida. Por varias horas el tránsito hacia las dos ciudades se vio interrumpido. El hecho ocurrió en el kilómetro 19 cerca a la Universidad de La Paz. Las autoridades viales investigan las causas que lo provocaron. También hicieron el llamado a los conductores que transitan por esta zona. Por más de tres horas se prolongó el cierre de esta vía por el trágico accidente.